No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más, justo mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez Ninguna nube esa vez, yo no con voz misteriosa abro Trueno, tu cuando en la historia lo hago yo Lo siento, mi vida es lo todo Veo que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuelo de la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno